¿Has visto a Ann? No, no lo he visto. El coche lo tendrás arreglado y listo en tres cuartos de hora. Bien. ¿Disfrutas de las vistas? Las disfrutaba. Espera. Suéltame tú. Es el lugar ideal para que un hombre se encuentre con una mujer. La luz de la luna, el lago, todo. Hasta la música. Excepto que yo no soy esa mujer. Y tú no eres ese hombre. Oh, por supuesto, claro. Se me había olvidado que me clasificabas como una auténtica alimaña. ¿Y quieres saber algo? Soy una alimaña de bajos sentimientos. Vivo debajo de las piedras. Vivo en Corskri Valley, la última piedra. La famosa piedra que te golpea en la nuca cuando intentas ayudar a alguien. Por no hablar de los golpes que te da la administración del Estado. Sí. Una pequeña, gran montaña de piedras. Montaña que no dejaré de trepar hasta que llegue a la cima. ¿Qué cima? ¿Más delitos? Quería ver tu reacción cuando te besara una alimaña como yo. Eso te acompleja, ¿verdad? No tienes ni idea de nada. Seguro que te ponían mantequilla en el pan por las dos caras desde el día en que naciste. Segura. Segura y a salvo en tu dulce hogar. Eso es lo que tú te crees. Solo porque tengo un coche y porque llevo las uñas limpias piensas que no he tenido que luchar. Tengo una educación, cierto, pero no significa que comiera con cubertería de plata. Mi padre fue maestro de escuela y murió luchando contra la depresión. Pero nadie le concedió ni una medalla, ni una banda, ni honores. Dejó tres hijos. ¿Y tú crees que tú tuviste que luchar? Tú solo luchas de ese modo tan estúpido, con pistolas. Pues hay otro modo de luchar que no habrás oído nunca. Es la lucha diaria la que se enfrenta a todo el mundo. Los cupones de comida, una educación, conseguir un trabajo y mantenerlo, y amor propio. ¿Seguridad? Yo jamás he pedido seguridad. Yo solo pido algo de decencia, nada más.